Porque Porto Viejo lo pidió, la batalla del humor más esperada, en una esquina, la vecina. La revancha se viene con la vecina, su madre, a ese cuatro pelos le voy a arrancar todos los pelos que tiene. En la otra esquina, Super Chuchín y Chucho. No te lo pierdas porque va a estar buenísimo, así que ya sabes, le vamos a dar duro a esa grilla. La gran revancha entre los mejores cómicos del Ecuador, viernes veintisiete de octubre, veinte horas. Centro de eventos de esperanza, gracias al apoyo del ingeniero Hugo Cruz. Puntos de venta, Printmaster, Pro Estudio, Celular Spa. Con el auspicio de V&B, Security, Bravo Burger, Euro Spa, El Abuelo Pachanguero, Supercell, Ferretería Fabián, Llantera D.I.M., Imprenta Hidalgo, L.M. Company, DJ Gary Jr., La Casa del Accesorio, Andoni, Agua Olimpic, CE, Limpieza Asociada, Printmasters, Silva Comercial, Super Colchón, Estación de Servicio CTM. La revancha entre la vecina versus Super Chuchín y Chucho.